8 de la mañana, 11 minutos, vamos a hablar con este personaje que habla claro, que habla aterrizado, que ha sido un hombre, como decimos popularmente, echado pa'lante. Estuvimos la semana pasada hablando de su fundación y cómo están ayudando, pero es importante ver el punto de vista de los empresarios, por supuesto, en medio de esta crisis. Saludamos al señor Arturo Calle, empresario de confecciones, empresario de textiles. Don Arturo, gracias por estar en Red Manoticias, un feliz día, una feliz semana para usted. Muy buenos días para todos ustedes y el país en general, estoy a tus órdenes. Bueno, don Arturo, usted nos decía hace algunos días, cuando comenzaba toda esta crisis del coronavirus, pues que usted no iba a echar a nadie, que iba a sostener los empleos, que iba a tratar de pagar esas nóminas. Sin embargo, pues este periodo va en una primera parte hasta el lunes, pero no sabemos qué vaya a pasar más adelante. ¿Cómo ve usted el panorama y cómo va a sostener su empresa? Bueno, primero, hasta ahora el personal continúa en la empresa vinculado. Segundo, se les ha pagado cumplidamente. Y tercero, pues había una liquidez importante, pero no estábamos pensando de que esta cuarentena iba a durar tanto tiempo. Y llega un momento en que tú, sin producir absolutamente nada, pues esa liquidez y ese dinero indudablemente se acaba. Acabamos de pagar unos impuestos, ya llevamos dos meses, porque en marzo fue un mes que inicialmente comenzó los comentarios del virus, etc. Entonces, en marzo no fue un mes productivo, se perdió en su totalidad. Abril también son dos meses. Unas nóminas de las cuatro empresas que pertenecen al grupo y aproximadamente unos 28 mil millones de pesos en estos dos meses. Entonces, más impuestos, ustedes comprenderán que se acaban. Te sigo escuchando. Don Arturo, pero entonces, esos beneficios que ha venido anunciando el gobierno desde la semana pasada, quizás de un poco antes, de bajar el porcentaje sobre el cual se cotiza para pensión de los empleados, de hacer más ágil la devolución del IVA, incluso de aplazar el calendario tributario, ¿no han significado ayudas positivas y realmente suficientes para el sector empresarial, por ejemplo, para el suyo? Bueno, en el momento lo que es la parte tributaria se ha venido cumpliendo y todavía no hemos encontrado que haya extensión en los pagos de impuestos nacionales. Respecto a préstamos, pues todavía el Estado colombiano no ha sacado para las grandes empresas unos préstamos importantes. Ejemplo, el Estado colombiano debe recurrir a lo que es al Banco de la República o a la parte internacional para adquirir dineros y poderle tender la mano a los grandes empresarios. ¿Cómo? Préstamos importantes que no superen el 3% de interés máximo. Hay incluida inflación, todo máximo el 3% y que sean préstamos a unos 60 meses aproximadamente, porque las empresas en este momento tienen activos pero no tienen ninguna liquidez y necesitan definitivamente comenzar a ir incursionando cuando se acabe esta cuarentena, de una manera positiva pero muy difícil, motivo por el cual, ejemplo, en los centros comerciales, el 80% de lo que vende el comercio no son productos de primera necesidad. O sea, el ascenso que va a tener inicialmente los comerciantes consideran que puede estar entre un 10 a un 20%. Y si tienen, por ejemplo, 100 empleados y no requieren sino para atender ese 20%, pues le están sobrando 80%. Lo más prudente es que lo más prudente es que no se salga de ese personal. Lo otro es tratar de trabajar medio tiempo, o sea, bajar la jornada laboral. Esto lo están pensando muchas empresas, el gobierno lo autoriza, pero siempre y cuando haya entre el trabajador y el empleador un acuerdo en que ambas partes lo aceptan. Si el trabajador dice no, no se puede absolutamente nada. Pues la mayoría de los trabajadores del país son conscientes de la situación y estoy seguro que todos van a aceptar, porque es mejor tener un salario, así sea bajo, medio tiempo que no tener absolutamente nada. Pero la situación para el gran empresariado colombiano es bastante, bastante difícil. Sí, repito, tienen activos, pero no tienen ninguna liquidez. La empresa Arturo Calle tenía, o perdón, tiene activos los que tú quieras, pero ya es cero liquidez. Sí, hablando de esa liquidez, don Arturo, entonces, si se sigue alargando esta cuarentena y su sector no entra en funcionamiento, ¿hasta cuándo usted podría tener, digamos, una solvencia y no estar en riesgo de despedir empleados, de no llegar a unos acuerdos, como usted nos dice, poder trabajar inclusive media jornada, pero si el empleado dice no, ¿qué va a pasar? A la mayoría de las empresas ya se les acabó la caja. La empresa Arturo Calle todavía puede aguantar un mes más, pero de ahí en adelante no tiene absolutamente ninguna liquidez. Ya quedamos en manos del gobierno de que le dé la mano al gran empresariado, que es el gran motor del país. Yo entiendo la situación en que está el gobierno. Desde ningún punto de vista, algo incomodo, porque no es incomodar, decía el país, la situación en que está la gran empresa, pero sí necesitamos de que el gobierno saque unas normas con unos préstamos que los avale inmediatamente y que lo que es la banca del país pueda destinar unos dineros muy importantes, pero que sean inmediatos, no dinero donde se piense de mirar qué activos tiene una empresa, aprobarlos dentro de dos, tres meses, porque en dos, tres meses ya esas empresas se han acabado. Pero el comercio en general tiene ese problema, que son productos que no son de primera necesidad y el Estado colombiano debe mirar. 200 centros comerciales tiene el país, de los cuales comenzarán máximo entre un 10 a un 20% en sus ventas. Si el Estado colombiano no les da la mano, pues esos centros comerciales van a comenzar la mayoría a perder sus clientes y los comerciantes ahí cernando sus negocios, cosa que me parece muy grave para el país. Les voy a poner ya un ejemplo rápido. Los comerciantes en este momento, unos tienen activos de finca raíz, pero también tienen tomados algunos locales. Le están respondiendo a los dueños de los locales que no pueden pagar absolutamente nada. Esa es una. Y dos, le están diciendo a los centros comerciales que tampoco tienen caja para pagar administración. Así está llegando la situación. Y sé que muchos empresarios que me están escuchando y dueños de finca raíz y de locales comerciales pueden avalar lo que Arturo Calle está diciendo en este momento, cosa que me parece muy grave, pero gravísimo cuando los mismos empresarios dicen no podemos pagar los arriendos, no es que no queramos, no tenemos con qué. ¿Por cuánto tiempo? Tampoco sabemos. Yo tengo un caso de Arturo Calle en locales alquilados. Durante nueve meses hice una transacción con el inquilino en que me pagaba máximo el 50% y resulta que lo alargamos a nueve meses y resulta que ese 50% que él me entrega lo tengo que pagar en impuestos y en gastos. No queda un solo centavo. ¿Algún? Don Arturo, más allá de cuánto se flexibilice la cuarentena a partir de este 27 de abril, hay un escenario futuro que es bastante posible que vale la pena analizar y es que el gobierno desde ya ha dicho que la posibilidad es bastante grande de que de aquí a final de año por lo menos empiecen a aplicar cuarentenas totales intermitentes, es decir, nos sueltan por un tiempo y luego vuelven y nos encierran a todos por un tiempo, vuelven y nos sueltan y así hasta final de año. Con una dinámica de esas, ¿el sector comercio podría resistir? ¿Una dinámica así sería manejable? Imposible, imposible que pueda resistir. Imposible por una razón. Si tiene empleados, los tiene que despedir. Si los despide, ya no tiene con quién trabajar. Así de sencillo. Y si los deja, no tiene la liquidez. Ahí no hay nada que hacer, indudablemente. Pero el comercio en general está viendo la situación exageradamente difícil. Es que, repito, cuando tú vendes artículos que no son de primera necesidad, los clientes, ¿a qué van a un centro comercial? Don Arturo, ¿cuántos empleos están en riesgo de la empresa Arturo Calle en estos momentos? La compañía en general son seis mil. Esa nómina le está costando alrededor de aproximadamente 14 mil millones de pesos mensuales. La caja se acaba. Eso se tiene que acabar. Y ya se va a acabar si llegamos a un mes más todavía haciendo grandes esfuerzos. Y los socios en general tendrán que aportar algo de sus ahorros que tengan para poder pagar ya mayo. Pero es que tres meses sumados con esos valores no aguanta ninguna empresa. Más los impuestos. Impuestos que, lógico, hay que pagar. Nadie los ha negado. Los hemos reconocido todos. Pero son impuestos que así como hay que pagar mensualmente y cumplirle al personal, pues también hay que cumplirle al Estado. Yo eso lo entiendo. Muy difícil. Yo veo muy difícil la situación. Me duele mucho que grandes empresas con 20, 30, 40, 50 años las vaya a perder el país. La única solución es que el gobierno colombiano diga yo les avalo unos préstamos y unos préstamos con unos intereses muy bajos y a largo plazo. De lo contrario se va a ir muchísimas empresas en este país. En este país van a aguantar y a resistir los que venden comida, productos de primera necesidad, etc. Lo que es productos farmacéuticos, etc. Pero de resto el resto, apaguivámonos. Así de sencillo no es una alarma. Pero todos los empresarios que me están escuchando, yo quisiera que avalaran lo que dice Arturo Calle en este momento. Ahora, me parece muy grave la situación. Si el gobierno no les da la mano, ¿por qué? No va a haber quien recaude IVA, ni industria y comercio, ni cuatro por mil, ni ningún tipo de impuestos. Entonces mi pregunta es, ¿y con qué va a desarrollarse el país? La firma Arturo Calle, teniendo la caja suficiente, la ha gastado en pagarle al personal. Y ahora en mayo tenía un proyecto para lanzar espectacularmente divino y se quedó ese proyecto totalmente parado. ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo. Sí. Don Arturo, finalmente usted ha sido un luchador. Es una empresa que tiene muchos años. Seguramente en algunos momentos del desarrollo de su empresa, tuvo algunos momentos difíciles, pero de esos momentos se volvió a levantar. ¿Qué mensaje en medio de esta crisis tan difícil de optimismo usted podría dar? ¿O lo ve muy, muy grave? Bueno, le cuento. Primero, la empresa Arturo Calle ha sido una empresa privilegiada. Jamás en 57 años ha tenido ningún inconveniente en su... Perdón. ¿Aló? Sí, don Arturo, lo escuchamos. Se fue la señal. En su funcionamiento ha sido una empresa exitosa, generando siempre mayores utilidades, mayor crecimiento, mayores desarrollos, mercado nacional, mercado internacional. Esta empresa jamás ha conocido absolutamente ningún inconveniente, ninguna depresión, nada. Pero ahora estamos conociendo lo que el mundo entero está conociendo. Aquí la culpa no es de nadie, no. A nadie se le puede echar la culpa. Pero es una situación... ¿Qué le digo yo al comercio en general y a la industria? Ahora, breguemos a sacar este país adelante, luchemos hasta donde se pueda, conversen con el personal, bájenle a la jornada laboral, muchos los que puedan o requieran de ocho horas a cuatro, a medida que los negocios vayan mejorando, van subiendo ese horario. El país lo requiere, muchos lo requieren, lo deben hacer si lo necesitan, lo deben avalar las centrales obreras, el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque lo necesitan definitivamente. Y a los empresarios que le digan al gobierno, señor gobierno, hemos contribuido al país durante 40, 30, 50 años, hemos pagado impuestos, hemos generado un empleo, desarrollo, imagen para el país, denos la mano, ayúdenos, porque nosotros sí hemos colaborado y hemos ayudado al desarrollo del país unos 30 años, otros 40, otros 50. Necesitamos, yo no digo quién, pero un gran economista y un gran... perdón, ¿aló? Sí, don Arturo, lo escuchamos, adelante, sí. Y un gran administrador de empresas me decía, mire, aquí la solución sí existe, es que el gobierno toque las puertas con la banca internacional o con el Banco de la República. Para que avale unos excelentes préstamos, ese dinero se lo entregue a los bancos, los bancos se lo entregue a los empresarios, el interés no puede ser en total arriba del 3%, única y exclusivamente, repito, los 60 meses para poder pagar ese préstamo y esa ayuda. De lo contrario, la mitad de los grandes empresarios de este país se van a ir. Ejemplo, Avianca, Avianca es Colombia también, Avianca necesita que el Estado colombiano le dé la mano. Hay muchas empresas que son muy grandes, pero están totalmente líquidas y hay otras medianas que son grandes generadores de empleo, pero esas medianas son empresas medianas, entre comillas, de 600, 800 mil empleados, que son importantísimas todas. Yo sí le pido al gobierno nacional que nos ayude en general, porque lo necesitamos en este momento. Y es muy triste que una empresa como Arturo Calle, con esa liquidez, jamás, cero pagar ardiendos, todos los locales propios, cero pagar intereses. Nos llega un momento en que tiene todos esos activos, pero cuando tiene que gastar 40 mil millones de pesos, ejemplo, esa liquidez se acaba. Y cuando se acaba, ¿qué pasa? Pues no hay con qué pagar empleados, no hay con qué nada. Pero yo vuelvo y repito, y estoy seguro, los comerciantes todos opinan de que el inicio en que va a comenzar la industria en Colombia va a ser un 10, un 20 por ciento, muy lentamente. La escalada va a ser demasiado lenta. Si el gobierno nacional no apoya a todas estas empresas, el desempleo va a ser muy grande, cosa que me entristece. Claro. Pues ahí tienen ustedes, es don Arturo Calle, uno de los grandes empresarios de confecciones y textiles de nuestro país. Don Arturo, gracias por estar en Red Man Noticias, esperamos esta situación mejore y su empresa salga adelante por el bien además suyo y de todos los empleos que usted tiene, que son más de 6 mil. Un feliz día. Te voy a pedir un favor. Dígame, don Arturo. Quiero dejar en claro que Arturo Calle al gobierno nacional lo ha respetado, no lo ha atacado absolutamente en nada. Mis comentarios son unos comentarios a nivel empresarial, no a nivel Estado. Claro que sí, don Arturo, hecha la aclaración. Un feliz día para usted. Gracias, gracias. Ocho de la mañana, 30 minutos. Pues ahí tiene usted, Paula, lo que dice el señor Arturo Calle. Puede aguantar un mes más para el pago de nómina. A la mayoría de las empresas, dice él, ya se les acabó la caja. Él dice, puede aguantar un mes. Propone negociar media jornada con los empleados. Falta ver qué va a decir el empleado. 6 mil empleos los que genera Arturo Calle. Difícil el panorama. Difícil. Uno escucha atentamente todo lo que expone don Arturo Calle, bueno, que es un hombre con toda la experiencia del caso en estos temas empresariales y que conoce muy bien cómo se mueve el sector comercio. Y hay muchas cosas que uno sabe que son así, que lo que está contando él es real. Creo que todos los colombianos estamos solidarizados con la situación del sector comercio. Entendemos que son los más afectados, sobre todo, como lo dice don Arturo Calle, aquellos que no se dedican a producir bienes de primera necesidad porque no se van a reactivar prontamente. Por eso el llamado que él hace al diálogo, a la concertación, a que todos entendamos sobre qué estamos parados y nos estamos moviendo y qué hay que ceder de lado y lado, pues es importantísimo. También él le hace un llamado recurrente al gobierno a que ayude al sector empresarial, que por favor no los desampare. Sin duda se necesita en este momento más. Sin duda en este momento no todas las medidas que se han tomado son suficientes, pero también hay que reconocer que el gobierno nacional ha expedido los decretos, ha diseñado las medidas, las estrategias, que hasta el momento han estado a su alcance para no desamparar a ningún sector de la economía. Esperemos a ver qué pasa de aquí en adelante, porque además ese estado de emergencia que le permitía al gobierno tomar medidas excepcionales, pues no se prolongó. Eso no significa que más adelante pueda venir otro, así que de seguro no vamos a tener como nuevos decretos al respecto en el corto plazo. Pero sí hay que reconocer que el gobierno también se ha movido y ha puesto lo mejor de su parte para ayudarnos a todos realmente, porque no solamente ha ayudado al sector empresarial, sino que creo que se ha fijado en absolutamente todos los colombianos.